Contigo siempre, Erick Franceschi Una tristeza angustiosa es un desorden mental Pensar y pensar en tu cuerpo y no poderlo acariciar En el oscuro inconsciente allí te voy a buscar Tantos desreprimidos, los que me llevan a desvariar Psicosí, es una fuerte manía Una realidad vacía del saber que tú no estás Psicosí, es un repadecimiento Necesito tratamiento del que tú me sabes estar Psicosí, es una fuerte manía Una realidad vacía del saber que tú no estás Psicosí, es un repadecimiento Necesito tratamiento del que tú me sabes estar Tremenda melancolía Me llevo a la depresión Te siento en mi cama de vuelo Y solo estoy en mi habitación Ya no me interesa nada Nada del mundo exterior Interpreta mi locura Ven a salvar este gran amor Psicosí, es una fuerte manía Una realidad vacía del saber que tú no estás Psicosí, es un repadecimiento Necesito tratamiento del que tú me sabes estar Psicosí, es un repadecimiento Psicosí, es una fuerte manía Psicosí, es una fuerte manía Una realidad vacía del saber que tú no estás Psicosí, es un repadecimiento Necesito tratamiento del que tú me sabes estar Psicosis es una fuerte manía Es una fuerte manía de estar a tu lado Psicosis es una fuerte manía Ilusionado estoy, enamorado estoy de ti Psicosis es una fuerte manía Buscándote que estoy desesperado Psicosis es una fuerte manía Tú sabes que yo sufro si no estás a mi lado Guau, guapa Es una fuerte manía Una manía tan fuerte Es una fuerte manía Una manía tan fuerte Es una fuerte manía Estoy sintiendo una gran melancolía Una manía tan fuerte Es que pienso de sueño de noche y de día Es una fuerte manía Es una manía, 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 manía mía Una manía tan fuerte Una psicosis de amor Así es la vida mía Psicosis de amor ¡Vamos, vamos!